Dígame un poquito de usted. Dígame ahorita un poquito de cómo usted comenzó ahí entrenando y ahora cuánto tiempo tiene ahí con la selección. Bueno, ahorita recién he sido contratado para dirigir la selección Sub-23 como técnico principal. En su momento estuve acá como asistente técnico cuando hace casi una beca estuve por acá por la federación. Hoy por hoy después de estar dirigiendo varios equipos de la primera edición en nuestro país y el último que dirigí como juego coro, ya se me abrió un poquito más la oportunidad para poder venir acá. Dígame un poquito del equipo y cómo va el proceso de lo que están haciendo ahorita. Bueno, ahorita después de la clasificación contra Panamá hemos quedado a lo que puede ser en su momento la convocatoria de los muchachos. La gran mayoría pues está en los equipos de la primera edición. también seguir viendo la parte de la preparación que podamos llevar de cara a la fase del grupo que se va a armar dentro de poco, que va a ser el campeonato de México o a la Jara y bueno, ver qué posibilidades se pueden dar. Y si mientras podamos hacer un par de micro siglos de entrenamiento de cara a lo que se fue esta selección y buscar algunas alternativas de lo que podemos hacer, veremos qué es lo que podemos ir activando nuevamente esta selección. Cuéntame un poquito de cómo ustedes miran el viaje para acá y qué quieren ustedes sacar del viaje como equipo. No, la verdad es que sacar el mejor provecho posible. Esto gracias a los representantes que están haciendo esas gestiones nos va a venir muchísimo bien porque vamos a volver, como repito, a activar a los jóvenes, a los seleccionados, a la lista que vamos a hacer previa a este viaje. Pues si eso, quieras o no, ya va saliendo una motivación extra. Una motivación extra de cara a lo que van a hacer este tipo de partidos y ojalá que sean partidos de mucha instigencia. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar el margen a nosotros para ver cómo vamos a llegar a la competencia, ya que va a ser en marzo próximo en Guadalajara, México. Entonces, de sacar el mejor provecho posible, también de que en un momento dado nos pueda dar ese beneficio de dudas, de muchas cosas, como podemos sacarle muchas virtudes a los partidos que se van a hacer, también le podemos sacar mucho provecho a los errores que se van a cometer. Con mucha gente salvadoreña aquí en nuestro país, apoyando a la selección y queriendo que venga la selección a apoyar, ¿Usted qué le dice a la gente? No, que siga creyendo en este fútbol. El problema es que yo veo que no estamos teniendo nuestra identificación, nuestra identidad del fútbol. Yo no le puedo poner a saber que sí voy a ver ahorita el fútbol de España, que sí me gusta verlo. Me gusta ver el fútbol italiano, me gusta ver el fútbol inglés y todo tipo de fútbol que nos pasan a través de cualquier medio de comunicación. Más que todo ahora lo que es la televisión, leer un poquitito también. O sea, tenemos que buscar lo nuestro, la realidad nuestra. Claro, igualmente se ve y se siente que ha estado un poquitito complicado por muchas cosas que han pasado, pero estas nuevas generaciones están para romper ese paradigma que se ha dado en el fútbol. Y yo creo que hoy, hoy por hoy, pues lo podemos hacer. Y con estos muchachos que son menores de algunos hasta de 20 años, ¿cómo no lo vamos a poder hacer? Solo está en la mentalidad y en el buen cuido y en el buen trato de que ellos mismos se deben de dar. Porque son ellos los artistas de esto, que son los jugadores. Y antes de ser jugadores somos seres humanos. Entonces, queremos lo mejor de cada uno de ellos para poder, en un futuro, pues darle un poquitito el cambio a esto. Claro, no nos vamos a poner a la altura de México o Estados Unidos, pero competimos contra ellos. Entonces, hay que volver a tener nuestra credibilidad y nuestro deseo por querer estar ahí. Realmente son cosas que, en realidad, pues uno se pone un poquitito mal porque es nuestro fútbol. Es nuestro fútbol. Yo, como lo he dicho a muchos medios de acá, por la pregunta que tú me haces, yo que voy a estar pensando en fin, lo puedo mirar a Messi, a Cristiano Ronaldo, a Salah, a Firmino, a tantos jugadores que están ahora en lo que es este fútbol mundial e internacionalmente. Entonces, yo tengo que creer en lo mío y eso es lo que en un momento dado quizá hemos perdido nosotros mismos, nuestra identidad. Pero está ahí para volverla a recuperar y, por supuesto, uno que es parte de siempre esto del fútbol, que fuimos ex jugadores y ahora dirigiendo grupos de muchachos. Entonces, queremos lo mejor de ellos, lo mejor de ellos. Y siempre, como les lo digo a mis jugadores, lo más lindo que vos les puedes darte a uno mismo y luego a la afición es que dentro del campo de juego tú sepas valorar ese momento, romperte lo que tiene que romperte la madre, como decimos, para que nuestro fútbol y el aficionado salga contento. Uno, como yo te puedo decir, como es jugador, salía de aquel momento de decir, bueno, salía satisfecho de haber dado todo, aunque haya perdido un partido. Pero esas son las cosas que se te pueden ir poniendo y brindando y es así como tenemos que irlo viendo en su momento. Dígame un poquito del desarrollo de los muchachos que ustedes traen y tal vez unos nombres de jugadores que usted piensa que va a ser un protagonista en el fútbol de El Salvador, ¿no? No, yo te digo que siempre aquí cualquier técnico, y han venido muchos, yo he estado en varias capacitaciones aquí en nuestro fútbol, en nuestro país, en las capacitaciones que hemos recibido, y han venido técnicos de buen quilate. Y cuando les pongan a los muchachos que sean ellos, cuando los empiezan a ver, te das cuenta que talento hay. Y te lo va a decir cualquiera, yo te lo aseguro, que el equipo de Benítez Guardiola te va a decir que talento hay. ¿Qué pasará? Hay muchas cosas que se nos salen en un momento a nosotros de la parte administrativa, ¿no? Pero a los futbolísticos tratamos de ser lo mejor. Yo, como lo he dicho, como lo voy a entender a un jugador, si yo fui jugador, ser humano jugador también, que lo entiendo el jugador, pero también el jugador tiene que entender que esto es exigencia. Y bueno, tenemos muy, muy buena calidad de jugadores. Sus 21, que es la Preolímpica Sus 23, donde destacan como, por ejemplo, el portero Mario González, está Roberto Dominguez, que es parte de la selección hasta la selección mayor. Hay muchachos que vienen saliendo, como es Walter Chubila, un volante de contención que lo quiero ser todavía mucho más bravo de lo que tiene que ser. Jóvenes, jóvenes, que como yo les pido a ellos, que sepan ellos valorar este momento que viven, que disfruten. Por supuesto, que entran de la cancha, o vayas y que diviertas siempre con las responsabilidades que hay, que disfruten los partidos. Porque el rival también te juega de una u otra manera, que sabe que tiene que hacer ese esfuerzo. Y bueno, tenés mucho, mucho buen talento. Tenés a Kevin Reyes, que si todo sale bien, por ahí lo podemos ver. Ustedes hoy que pueden tener la oportunidad, la noble afición de Atlanta, pues desde Washington Virginia, Los Ángeles mismo, que necesitan el apoyo de estos muchachos, que necesitan ese tipo de apoyo de cada lo que nosotros nos viene el próximo año, que nos queremos preparar bien, queremos hacer las cosas bien, para ir a buscar ese boleto. Vamos a cumplir casi 51 años de no estar en una justa olímpica como es los Juegos Olímpicos. Entonces, estén en otras manos. Estén en las manos de Dios, que nosotros podamos encaminarnos a través de él, y luego todo el esfuerzo que tiene que hacer cada uno de los integrantes, y por supuesto, cada quien en su rol. El rol del dirigente, el rol del cuerpo técnico, el rol de los jugadores, el rol de la prensa deportiva. Porque al final, quien nos va a hacer el examen final del comentario negativo o positivo, es en la noble afición salvadoreña. Entonces, queremos darle ese giro, y por supuesto, tenerlos al margen de nuestros jugadores, de querer estar allí, y querer hacer las mismas cosas. Y aquí para cerrar la entrevista, ¿qué mensaje le manda usted a la afición? Sí, esperamos que lleguen y apoyen a estos jóvenes, se lo merecen. Estos jóvenes son el futuro de nuestro fútbol, son futuros, si ellos saben valorar su momento, como te he dicho, ahorita mismo, que valoren este momento que están viviendo, y que la afición en las ciudades que vamos a visitar, como en Los Ángeles, de Washington y Atlanta, pues lleguen, lleguen, lleguen a apoyar a estos jóvenes, y estos jóvenes les van a demostrar un poquitito de lo que queremos hacer, un pequeño cambio. Y esto se lo van a merecer ellos, por supuesto sintiendo el calor de ese aficionado fiel, como siempre es el salvadoreño. Gracias por ver el video.